Hoy estamos en el nivel más alto de empleo registrado desde hace 36 años. Y esto es después de haber afrontado el impacto de la crisis internacional. Generalmente cuando se sale de una crisis, es normal que la economía crezca más rápido que el empleo. Lo que nunca había ocurrido es que este crecimiento del empleo sea tan rápido que a un año de haber estado en el momento más profundo de la crisis internacional ya se han recuperado todos los empleos registrados que se perdieron entre septiembre del 2008 y mediados de 2009. La economía ha vuelto a crecer, pero el empleo también ha vuelto a crecer y con una diferencia sustantiva, mientras que en los años 90 el empleo que se generaba era sobre 10 empleos, 9 eran en negro, hoy esa relación se ha invertido y el empleo neto que se crea de 10 puestos, 9 están en blanco. Cuando nosotros llegamos en mayo del 2003 teníamos aproximadamente un 50%. Hoy el empleo en negro ha descendido 15 puntos porcentuales y eso también es consecuencia de un modelo que se ha planteado crecer, pero crecer con inclusión social. ¿En qué sectores de la economía encontraron la mayor cantidad de trabajadores no registrados? Obviamente que el sector rural es uno de los sectores más atrasados, diría yo, por razones culturales, por razones de una cierta naturalización también acá por parte de los empleadores, de las patronales del campo, que han tratado con bastante liviandad la cuestión del registro de sus trabajadores, de los peones rurales. Tan es así que ahí es donde nos encontramos también con los sectores que más resistencia ponen a la hora de la fiscalización. A nosotros nos han dado vuelta camionetas, nos han encerrado nuestros inspectores en depósitos a los que amenazaban prenderle fuego. Estas cosas pasan en el sector rural con un sector empleador que francamente tiene mucho de características feudales. Luego hay otros sectores, en el sector del servicio doméstico, también aparecen estas cuestiones, por eso hemos decidido enviar al Parlamento, la Presidenta ha enviado una ley de trabajadores de casas particulares con lo que aspiramos no solamente darle los mismos derechos que a cualquier trabajador, sino dar a hacer un avance en el trabajo registrado en este sector. Hay otros, la construcción, el comercio, pero de a poco se van transformando.